Que Rico Baila Carmela Que Rico Baila Carmela Lo hace con gran sabrosura Pero hay que rico se mueve Pero hay que rico lo hace Pero hay que rico se mueve Y hay que rico el chocolate Pero hay que rico se mueve Pero hay que rico lo hace Pero hay que rico se mueve Y hay que rico el chocolate Siento una gran emoción al ver esa morenita Moviendo su cinturita y también su caderita Siento una gran emoción al ver esa morenita Moviendo su cinturita y también su caderita Pero ay que rico se mueve, pero ay que rico lo hace Pero ay que rico se mueve, ay que rico el chocolate Pero ay que rico se mueve, pero ay que rico lo hace Pero ay que rico se mueve, ay que rico chocolate Que rico baila Carmela como mueve su cintura Que rico baila Carmela lo hace con grasa brosura Que rico baila Carmela como mueve su cintura Que rico baila Carmela lo hace con grasa brosura Pero ay que rico se mueve, pero ay que rico lo hace Pero ay que rico se mueve, ay que rico chocolate Pero ay que rico se mueve, pero ay que rico lo hace Pero ay que rico se mueve, y ay que rico chocolate Para que goce mi compadre Salvador allá en Sopoteaca de León ¡Estoy! Que así goza, los amigos de Gospala ¡Ay!